Bueno gente, ¿alguien acá se vio la cronología del Doomverso? Sé que Kuja no, pero... Sí, sí. ¿Qué le pasaba a Rainy, viste? Pero bueno, básicamente el Doom revivió No revivió en plan, pero revivió a través de otras personas Y todo el mundo está reaccionando en su cronología Pero... pero es una locura, ¿no? Es una maldita locura El Doom igual creo que Kuja te mencionó un poco de él Que era un lolcow y tal Sí, era un tipo Un enfermo, pero bueno Bastante peculiar Bueno gente, ¿creen que si él se abrió un canal de Twitch? ¿Le iría bien o mal? Porque claro, es como un poco gravitacional de personas Es como... ¿Por qué no se abrió nunca un canal de Twitch? Eso es muy extraño En un video reaccionando al chabón Lo estaban comentando eso Y es como... ¿Por qué nunca abrió un canal de Twitch? No lo sé, no soy científico No, 30 minutos... Te deberías 30 minutos... ¿Sabías que su Nemesis es un doctor? What the fuck Doctor de verdad, en plan en serio O sea, su Nemesis es un doctor Doctor que trabaja de doctor y todo Contexto, por favor Había un canal que se llamaba Mi vida bajo el puente Gestionado por el Jerry Y bueno Esto va a ser divertido Explicártelo Porque siempre es divertido Cuando una persona reacciona a la wea ¿Conocías el canal? Locomotion Es un canal que todos nos transmiten Acá lo pasaron en Argentina Transmitían Animes como Evangelion Fumetalquimies del 2003 Bueno, todas weas muy indies, ¿no? Que era difícil encontrar en algún lado Y tenían doblajes ahí Y mierdas y tal Fue muy querido en su época Pero bueno, weas ahí De hecho yo lo miré bastante Porque bueno, ahí fue donde conocías Fumetalquimies Evangelion también que no tenía una mierda Pasaban a saber Mayonet J Y algunas series que no deberían mirar Porque no eran para mi edad Francamente Bueno, de hecho Ninguna serie de las que estoy mencionando Era para mi edad Pero yo oía al canal y decía Fua Altos dibujos ahí Pasaba también de Prince of Tennis Que decía la para mi edad El punto es que bueno Deberían asumir muchas cosas Y te voy a explicar Por qué Jerry lo odia, ¿no? Por qué pasó con Jerry En un momento estos chabones Ah, porque el canal Locomucho no obviamente murió Son canal de televisión Pero en un momento volvieron Al internet Allá por el 2003 O 2014 Creo que era No me acuerdo bien el año Y claro Tenían un proyecto Para tener un servicio de streaming Y querían recaudar 80 mil dólares Y claro Había mucha gente que les decía Muchachos Me parece que esto es dudoso Esta gente como que es Media estafadora Y tal Y claro Doom estaba O sea Los rapolló a estos chabones Incluso el jefe del proyecto Fue a hablarles O sea Les habló personalmente Salieron un video y todo Y los rapollaban Y el chabón de mi vida Bajo el puente O sea El Jerry Hice un video hablando De que básicamente Esto les pareció una estafa Y claro Doom y todos sus amigos Fueron y lo hicieron en mierda Diciéndole que no sabía nada De que no era un estúpido Y tal De hecho hay un video Donde uno de los amigos del Doom Solamente es el video Y la intro del video es Oye Jerry Jodido idiota Como que ese le pito me del video Claro A Jerry le hicieron en mierda Igual Escuchame El tono del chabón Que piensa que ese chabón Es racista Confirmado Es muy gracioso Es más Jerry a día de hoy Tiene el Oye Jerry De ese tipo Lo tiene como alerta De sus donaciones Sí Es gracioso Bueno Cuestión cuja Es importante esto Cuestión que a Jerry Lo hicieron en mierda Ok Lo hicieron en mierda Pero con el tiempo Se demostró Que Team Loco Que es como que se llamaba Este nuevo grupo de stream En el Team Crazy Efectivamente estafaron Estafaron a todos Y en esa época Jerry Jerry decidió que su hobby Sus ratos libres Después de ser doctor Iba a ser agarrar Y hacer mierda al Doom Y sacar toda su porquería Activamente lo consiguió Lo logró pero fuerte Lo logró al punto de que Incluso después de que hubo Muchos problemas Porque logró agarrar Y hacer que la policía mexicana Estuviera enterada Todo tweets y cuestiones De odio racial Que puso el chabón Este el Doom En cosas random Para denunciarlo Lo logró denunciar Y ahora actualmente La gente esta de México Está buscando al Doom Y si lo encuentran Lo tienen que meter A un curso Para explicar Un curso anti odio Y anti raceta Entre toda esa mierda What the fuck Jerry Jesucristo Imaginate A Jerry Lo invitan a muchos podcasts Y mierda De gente Que reaccionó al Doom Justamente para preguntarle Escuchame Jerry ¿Cómo fue esto Que hiciste mierda al Doom? A ver Recibió lo que se merece El chabón Pero Un poquito de rencor Si si Bastante Yo no tengo ningún problema Con Jerry O sea No me cae ni mal ni bien Pero si es cierto Que Jerry Jerry lo odia No estaba empecinado A destruirlo O sea A ver Igual No hace falta que Jerry Hiciera mucho Porque el Doom Se destruye solo O sea Se hundía cada vez más Pero Jerry vino Y aceleró el proceso Pero si Lo odia Lo odia Con toda su fuerza Al menos lo ranquero Es pero es el pecho Y bueno Y eso cuja que no sabes nada Porque hay muchas anécdotas Del chabón Que son ultra turbinas No es Jerry Digo el Doom O sea Me gusta porque no escucha Absolutamente nada positivo Del tipo Solamente cosas Tipo turbinas O sea Hay una reflexión Y se podría hacer Un tema serio Del chabón Pero no es momento para eso O sea Un tema serio de verdad Que creo que la gente miraría Y demás Pero De hecho Hay una perspectiva De la cual la gente nunca habla Que lo menciono un poco en directos Por ejemplo Ese tipo se hubiera hecho las cosas bien Ahora sería un canal súper grande Súper respetable Y demás Pero una cosa interesante De Doom Que pasa siempre Y es que No importa en qué Mira Para que vos entiendas Cuando lo ultra funaron Definitivamente Y se fue Y se tuvo que ir en internet Pese a que es un canal Que tiene menos suscriptores Que nosotros O sea Nunca llevas a ser Tantamil suscriptores siquiera Estuvo en Trending Topic A nivel nacional en México Dos días seguidos Teniendo 25 mil tweets Mencionándolo a él Y como lo estaban haciendo mierda Porque Es como raro Porque Aunque haya sido chico Es como que el chabón De alguna manera Ha logrado conocer Un montón de youtubers E interactuar de cierta forma Con ellos Incluso antes de que Se fuera un super lolcaut Como que De pana O de conocido En plan Tranquilo Entonces te das cuenta En retrospectiva Que de cierta forma Si no hubiera sido un pelotudo Y no hubiera hecho Cada montón de cosas Hoy en día tendría un montón de gente Del mundo De básicamente Streamers Y youtubers y tal Y sería Conocido con todos ellos Entonces Cuando toda esta gente Que eran sus viejos conocidos Que hoy en día tienen canales Más grandes y mierdas y demás Se enteraron de que Lo estaban haciendo mierda Volvieron para ver Cómo lo hacían mierda Porque querían esa Querían como que Terminar el asunto Ver esa cuestión de revancha De cómo Terminó el tipo Porque obviamente Se comportó como un tarado Cuando eran panas Y querían verlo ahí Hecho mierda Entonces es una cuestión Paradójica Porque no hablamos de una persona Que simplemente era una pelotilla Sino que hablamos de una persona Que de alguna forma extraña Está conectada A un montón de canales De críticas O de otros contenidos O de weas similares Indirecto o directamente Entonces Eso es Para pensar Para pensar Es una relación En cara correcta Pero sí Y es más Incluso él Esto es real Él es una de las personas Que más mods Y contenido paródico Tiene De cadáveres de internet O sea Tiene un mod De Mario 64 De su personaje Que lo hicieron Para joderlo Y que el mod Funciona Durante todo el juego Funciona Tipo que hace el mod O sea Es una skin De Mario Pero está todo Re bien hecha Con animaciones Y todas mierdas Funciona Es algo para hacerle burla A él Pero funciona Incluso hay gente Que hace merch De él Y la vende Porque es merch irónica Y ganan dinero Es más Hay un meme Y esto es real De que todo el mundo En internet Ha logrado lucrar Más con su imagen Que él mismo Y es cierto Pero de verdad Estoy diciendo Pero en serio Como estamos hablando De 200 de dólares O euros Es como Muy interesante La verdad De la cuestión Claro porque Es como que De alguna forma Es como si tuviera Anticarisma Como que tiene Tiene carisma Pero del mal Lo entendés Es como Es como si de alguna forma Es una figura Magnética En alguna especie De sentido Porque de alguna forma U otra Es un tema Todas las cosas Que le pasaron al chabón Es como una cronología De eventos Interesante de consumir Para la gente Desde esa perspectiva Es como Bru También convengamos Que a la gente Le gusta mucho el morbo Si pero Pero hay Chris Chan Por ejemplo Chris Chan Es mucho más morboso Porque realmente Chris Chan Está enfermo Pero enfermo Pero Bru Bru Lo que pasó al final Es como XD Pero ni así Ni así Créeme Que llega al nivel De este man En la TAM Por lo menos No sé si alguna vez Viste el meme De Free Fire Por ahí De hecho Bueno una cosa Que te iba a contar justo Uno de los mayores Canales de animación Hoy en día De los más grandes Que hablan de animación De critic y tal Era amigo del tipo Claro es como si tuvieras Un montón de momentos O oportunidades Claves A la vez Y todo explotara Y vos decís No 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 Obviamente Pero es como que Nunca reguló ¿Entendés? Es como que solamente Fue hacia adelante Jamás Jamás hizo Un retroceso en nada ¿Entendés? Es como que solamente avanzó Lo peor es que Hay un manga Que es Oyasumi Pum Pum Que te dije Que no hay que leerlo Porque te hace mal Te hace mal Te hace mal esa mierda Sí Vos si muero no habrá dado mucho Sí Hace mal Yo no lo terminé Porque sea mal Y el manga va de un tipo Justamente que no para de cagarla Y la cagan todo De forma realista Y da ansiedad verlo Y claro La gente no se da cuenta Que el chabó Doom es literalmente lo mismo Claro es gracioso Pero si no necesitas De una perspectiva personal Es súper triste O es como Bru Más que nada Por lo que decimos Es como que tenías Una carrera Con todo el potencial del mundo Y tipo Te aseguraste De hacerte pija Sí, sí, sí Doom le decimos Uy, no No digan ese meme Puta madre No digan ese meme O le cuento a Cuja La anécdota de la pizza Y ya está, ¿ok? Y lo terminamos Llegamos a un punto Donde Doom Y su amigo No amigo Ocio Y la oveja Que es su esbirro Vivían en la aerocueva Que era un departamento De mierda de México Y estaban re pobres, ¿ok? No tenían money para nada ¿De acuerdo? Me suena Que no hayas contado De la aeropuera Eso te lo conté Pero no te he contado la ocasión Entonces es cuestión Y la gajón del ocio Era el único que conseguía dinero Oveja es un vago de mierda Que no quería hacer nada Literalmente nada Y Doom Bueno, de vuelta Un boludo Pero había supuestamente Conseguido un trabajo En un call center Y claro Ocio estaba tan confiado Que había conseguido El trabajo en el call center O sea, que lo había conseguido Sí o sí Que compró una pizza Para celebrar Y cuando le trae la pizza Y la pizza Oveja le dice Doom le decimos Y es como Uff Y ahí se pudrió todo Pero claro Doom no quedó en el call center Porque en el call center Le pidieron que se cortara el pelo Y él dijo No, ¿cómo se atreven A pedirme algo así? Bru Y por eso no consiguió el trabajo Y Y ocio agarró Y los quiso cagar A trompadas a todos Y se fue de la casa No, oveja Ya la cagaste Ah, claro Y Doom le dijo No, oveja Ya la cagaste Y como Ahora entiendo El Doom verso Es bastante interesante No, no te conté ni lo peor Pero sí Lo peor, o sea Pero nada, ¿no? Es como Hay cringe extremo Y hay partes que son muy turbios ¿Sabés que hay una pa? Oh, esta trató Esto es demasiado Hay una pa Ah, Dios No puede ser real Escuchame, Cusca Esto es canon Hay una parte donde Doom Agarró Y logró Contactarse Con un grupo De 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 fascistas De Ecuador ¿Qué onda? Soy el editor de este canal Normalmente dejaría esto Como una anotación En el video Pero como sé que la mayoría Debe estar escuchándolo En segundo plano Quería aclarar unas cosas Ya que el señor Don Patrón La reflaseó En esta parte Primero que nada Cuando Drash Se refiere a los fascistas Ecuatorianos Se está refiriendo A dos incidentes Distintos Pero que están vinculados El incidente De la antigua orden Dominicana Que son un grupo Nacionalista De república Dominicana Y por tener contactos Con otros grupos Radicales Les derivaron a cumbias Para que él les ayudara A conseguir más adeptos Para su grupo terrorista Pero luego de un tiempo Se filtraría el audio Donde unos miembros Mencionaban como eso Había sido una mala idea Porque Donas Resultó ser alto Crinch de persona El segundo incidente Es la vez Que el cum Entrevistó a un miembro De un grupo All right Al que llamaremos Baffles satónicos Y fue en esta entrevista Que se menciona Como el grupo Empezó a fragmentarse Debido a que Miembros del grupo Estaban adentrándose En el satanismo Y siendo estos Los que derivaron a Un con la antigua Orden dominicana Porque parece Que hasta para ellos Nuestro buen cumbia Será alguien no grato Un grupo extremista Fascista De Ecuador ¿Qué? Porque lo solicitaron Porque querían Reclutar a más miembros Para su hueá Porque claro Su grupo Tuvo un problema Un altercado Cuando uno de sus miembros Se inclinó Hacia el satanismo Y hizo mierda A la mitad de la organización Con tendencias Cuestionables Y hay una conversación Filtrada De este grupo extremista De reitero Fascistas De la gente más intolerable Que existe De un chabón Diciéndole al otro Amigo ¿Cómo carajos Vamos a asociarnos Con el Doom? Es el tipo más cringe Del planeta ¿A vos te parece Lo que estamos haciendo? ¿Vos entendés Cuja que un grupo Un grupo Un grupo de fascistas Radicales Extremos Les da a cringe El man Muy preocupante No, literalmente Es como Bru Es demasiado Es como Me parece que esto 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 es demasiado Esto es demasiado Muy bien ahora Imagina querer espantar A unos terroristas Sí, literalmente Espantó a unos terroristas Como podrás notar Es Es increíble Y también está la vez Donde lo asocian Con el asesinato De una tipa Pero no tenía nada que ver ¿Cómo? ¿Cómo te asocian Por error Con un accidente? Bueno, escuchá Es que Él tiene No te expliqué Él tiene a un grupo Llamado Pasión por el Doom Posting Vos creas que Doom Posting Son fans de Doom Pero no cuja Te estás equivocando El Doom Posting Es un grupo De más de 20.000 Usuarios activos Y hay varios grupos De esa cantidad De gente en Facebook O en otras páginas Que se dedican A hacer memes Para burlarse De todas las cosas Que el chabón hace Entre sus hazañas Está el hecho De que Lo doxearon Filtraron su dirección Y buscaron Una prostituta Trans Que se pareciera a Dio Para enviársela a su casa Cosa que lograron Por cierto Una mina que se parezca A Dio, dijiste Sí, trans What the fuck Prostituta Y la enviaron a su casa What the fuck También Cuando Doom se mudó Porque Doom se muda bastante El chabón tuvo La brillante idea De poner ¿Viste las fotos Viste las fotos Del departamento Que se ponen en publicaciones Sí, sí Publicó cosas en internet Y que se mudó Y la gente le dijo Doom, no hagas eso Porque la gente puede Hacer búsqueda inversa Y te puede encontrar Por la publicación Del departamento Y efectivamente La pasión por Doom Posting Lo encontró Lo localizó Lo lograron Muy turbio Muy turbio O sea, doxadísimo Muy turbio Sí, sí, doxadísimo Pero yo le estaba explicando Antes una cosa Que no me acuerdo Que él era Del Doom Posting Antes de todo esto Me olvidé Ah, lo del asesinato Claro Eso Entonces, hubo un caso En México Bastante turbio, ¿no? Básicamente Mataron una tipa Y los del Doom Posting Hicieron que Hicieron memes Que llegaron a tal extremo Donde se asociaba a él Como que tenía algo Que ver con el asesinato ¿Ok? Y un chabón Que no tenía nada Que ver con nada ¿Ok? Que quería hablar del tema De la tipa, ¿no? Que quería cubrir ese tema Terminó metido En todo el tema Del Doom Verso Porque Escuchas eso es importante Porque Jerry entró a un directo Que estaba haciendo el chabón Para hablar y explicarle Y decirle No, mirá Porque Jerry 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 querrá haber destruido a Doom Pero Jerry siempre va con la verdad Nunca diría falacias Entonces Jerry se metió A hablar con ese chabón Que no tenía idea de nada Era un tipo completamente ajeno Jerry entra a hablar con ese tipo Y le dice No, mirá Él no tiene nada que ver, ¿ok? Son los del Doom Posting Que hicieron esto Entonces, acto seguido ¿Sabes qué hizo Jerry? Después Jerry se pudo haber ido Como una persona normal ¿Sabes qué hizo Jerry, cuja? ¿Sabes qué hizo Jerry? ¿Qué hizo Jerry? Decime No me recuerdo Estuvo cuatro horas en el directo Hablando y explicándole Todo el Doom Verso Y escuchá Puedes decir Bueno, derá yo Esto no puede No, 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 no Después de esas cuatro horas ¿Sabes quién entró a ese directo? Bien Doom What the fuck? Escuchá, cuja Escuchá, cuja Yo en ese directo Obviamente no lo vi Me vi como la gente lo explica Porque quien se mierda Se va a fumar ocho horas O duró ocho horas en el directo Cuja, después de eso Agarraron Jerry Jerry lo papeó Lo papeó A un nivel de que Doom Casi se quiso poner a llorar Varias veces Lo hizo mierda Lo hizo mierda Al nivel que lo último Que dijo Doom Era chupame la pija Y se fue Entonces Escuchame Parece que todo se había calmado Después de esto Porque ya Jerry lo hizo mierda En vivo, en directo En ese directo Hubieron como 500 No, creo que más No sé Pero hubo un montón de donaciones Fue una locura el directo El chabón ese lucró bien Lucró un montón Es más, lucró tanto Que después hizo más directos del tema Para lucrar más todavía Pero ese no es el punto El punto es que en un punto Parece que todo se calmó Pero viene Ken Yo no te dije quién es Ken Pero Ken era un amigo íntimo Y personal de Doom Era Era un amigo desde su infancia Y tal Era, reitero Era, era Y viene Ken A hacerlo mierda también ¿Y sabés quién vuelve al directo? ¿Quién? Doom Y quién agarra Y quién agarra y le dice Pero claro Como Doom Era amigo de Ken Doom no vaya a matar Pero Ken sí fue a matar ¿Quién lo mató? ¿Quién de hecho Fue más cruel que Jerry? Es más Porque por culpa del Doom Y el Doom Posting Doxieron a la familia del Doom A su padre A su hermana A su madre A todos Es más Debido a ese doxeo Descubrieron que su padre Estaba en un grupo De chats De minitas calientes ¿Ok? Y le doxieron una foto De bueno De sus partes Que la mandó por chat Porque el tipo es un pelotudo también Y Doom tuvo que ver eso Entonces bueno Ken agarró y le dijo Todo es tu culpa Y tu familia tuvo que pagar el precio Y lo hizo mierda Y Doom no le pudo decir nada Y casi se pone a llorar otra vez Y Ken lo destruyó Pero Ken Es más Escuchá esto Porque esto es serio Jerry dijo Públicamente después de esto Yo sé que con el Doom Me paso Pero Jerry fue simplemente cruel Digo Ken fue simplemente cruel Jerry dijo eso ¿Entendés? El Nemesis O sea El Nemesis Número uno del man Dice Ken fue cruel Ken fue demasiado cruel Fue como Ya no le cabía una Y después Fue una final Fue que Que tenía CP en su Discord Y ahí explotó Ahí explotó Y tuvo que correr en internet Tuvo que explotar No puede ser De oro Sí, sí Ah por cierto Él dice que tiene heterocromía Pero en realidad Tiene una enfermedad congénita Donde un ojo Se le está muriendo O bueno Tiene muerto en realidad Y por eso se ve otro color Para como Ojos de distintos colores Tiene Tiene uno Sí pero no por tener heterocromía Sino porque tiene Una enfermedad congénita Y ya saque un ojo Que tiene Está prácticamente muerto Pero siempre decía Que tenía heterocromía No recuerdo eso Y si lo dices Fue en la época Porque tuve una época Donde era alguien Más o menos respetable Obviamente no fue todo No siempre fue Un lolco O sea era un tabón Súper ácido Que hacía críticas Súper ultra fuertes Pero quedaba ahí Y era un contenido Que se dejaba mirar Como más o menos Después empezó a volver Cada vez más loco No más radical Y no les contesta A ustedes Que es muy importante Escoja Mirá que a veces Internet es muy pequeño Una vez Yo conocí Y en nuestro Discord Conocí una pieza clave Del Doomverse ¿Te acordás De nuestro Discord anterior? ¿Conociste a Jerry? No no Ojalá Había alguien Llamado Spark Que creó Foro 64 Y en parte Es culpa Indirecta y directamente De Spark Que Doom Se volvió un súper Supremacista Fascista Enfermo De razas Y toda la mierda Yo un día estaba tranquilo En el Discord Del Dark Area Ahí hablando No me acuerdo Si creo que estaba jugando Monster Hunter Si creo que estaba jugando Monster Hunter Y en un momento Entra Spark Y Spark estaba hablando Casualmente De una cosa del Doom Yo le digo Pará ¿Sos Spark? Y él me dice Si ¿Es Spark? Y me dice Si Es Spark Y yo ¿Cómo? Quiero que entienda Quiero que entienda Juzga que Spark Es una figura muy 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 Digamos que turbia ¿No? Controversial Controversial Y claro Según lo que me contó Spark Porque esto Esto lo hablé con el chabón Y según lo que me contó el tipo Me dijo Claro, mira Yo no te voy a mentir Ahí éramos Bastante turbinas ¿No? Pero hubo un punto Hubo un punto que bueno Digamos que la cagué con el Doom Porque Porque le inculqué cosas Cosas Bueno, cosas no positivas ¿No? Y como que Que era un punto Que quise como arreglarlo Y bueno No pude porque Porque bueno El tipo creía que estaba en su contra Me mandó a la mierda Y fue como Bueno Lo intenté Esas son las declaraciones de Spark Bueno, Spark es una figura Controversial Como entenderán ¿Te acuerdas de Kyouka Fox? No tenía Zenik como estaban en los disc ¿Ah, en el disc? Si estaban los disc Pero me acuerdo No tenía Zenik La bañé porque era Hacía muy Koukoué ¿Te acuerdas de Koukoué? Sí Koukoué también agarró Y funó Funal Doom De hecho, en la cronología del Doom Koukoué está Hay una parte del clip Donde está Koukoué En una llamada de Discord Aportando para funarlo ¿En serio? Sí, de verdad Te lo digo en serio Es un video que tiene 250.000 reproducciones Oh, shit, boludo El mundo es pequeño, boludo Pequeño ¿Koukoué está bien? ¿Deviste en un momento? Sí ¿En serio? Sí Me he olvidado Ese capítulo de los diversos, boludo Estuvo Sokras No basta Koukoué Pero bueno Sokras sí me acuerdo Era como Era como Era como material redactivo Como material redactivo Esto es como tipo Están ahí en la segunda guerra mundial Y yo estoy ahí Sentado en la sillita del parque Sin enterarme un carajo ¿Viste? No, pero igual Lo de Spark Sí fue bastante Pero bueno Miren Para que una persona Por ahí Spark cambió hoy en día A mí no me consta Pero bueno Para que una persona como Spark Llegara a nuestro Discord Al Discord anterior No al actual El actual no está Realmente nuestro Discord Era una cloaca Ok O sea El anterior No este O sea como que Llegaba a cualquier clase De persona random ahí Porque literalmente Es más Spark ni siquiera Conocía nuestro contenido Ni nada Había llegado por otra persona ¿Por qué estaba ahí? Ni idea Pero bueno Estaba ahí El punto era que Nuestro viejo Discord Tenía ese problema Como teníamos Demasiadas actividades Y comunidad formada Llegó a un punto Donde claro La gente se divertía Y entonces Invité a este amigo mío A que venga acá A jugar con la gente Que conocieron el Discord Y llegamos a un punto Donde claro La mitad del Discord Ni siquiera sabía Que era un Discord De un canal Pero claro Es como No sé Pensar en alguna polémica Hispana Que sepas de alguna comunidad O lo que sea Y cuando estás ahí Estás tranquilo Hablando Discord Y de la nada Hablas con un chabón Que fue parte de eso Y vos decís Carajos pasó Boludo Como Es internet esto Bueno El mundo es un lugar Diortido Boludo A ver si es un momento De decís Guau Viste como te dicen Estás a una o dos personas De conocer a cualquiera Así Fue un momento así Literalmente fue como Guau Boludo Pero bueno Lo que uno puede atacar De todo esto Es que siempre que creas Que la cagaste o algo Bueno en realidad hay muchas cosas Para recordar que estás bien O sea No estás en prisión Por ejemplo O sea A veces la gente Es muy pesimista Y habla de esto De la cagada máxima Y es como No La cagada máxima De la hundirte de verdad Es Joder al Primero que nada Joder a muchas personas Por tu culpa En plan Directamente Cosas que podías evitar Y segundo Como que Arruinar cualquier posibilidad De mierda existente Aunque si No entiendo Por que no sale un canal De Twitch nunca No tiene sentido eso Igual es cierto Que el de un post Se lo habría tirado Le tiraron su Patreon De hecho le tiraron Cualquier fuente de ingreso Que quiso hacer Ah y no te dije la vez Donde fue CEO De una editorial ¿Este CEO? Si 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 De una editorial WTF amigo Si 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 Tenía su editorial Y eso De comics Obviamente salió mal Ah sabías Una de las frases Más críticas De uno de sus amigos Bueno ex amigos ¿Cuál? Las palabras de desconocidos No duelen señoritas Eso fue lo último que dijo Antes de que los fundaran Y tuviera que borrarse De internet Porque básicamente Las palabras de desconocidos Si le doli Bueno muchachos Nos llevamos a una clase De teoría ¿Cómo se sienten ahora? No pero no te dije Lo del colchón De que estás a salvo Y carajo Y la de la almohada La de la almohada Para mí Es la más asquerosa Gente La de la almohada De la hermana Es la más asquerosa Están de acuerdo conmigo ¿No? Es la peor Es la más Ah Pero con fuerza Almohada de la hermana No sé si quiero saber No no querés Eh Pero es la peor Sí o sea Igual ponés cronología Del Doom y te sale Ya está Está todo lo que tenés que hacer Y actualmente La gente de España Empezó a saber del tema Porque un montón de streamers Españoles empezaron a reaccionar No 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 es yo O sea Te estoy diciendo que en serio Nadie entiende Cómo el tema Se sigue extendiendo Como que no muere Y el chabón ¿No se ha pasado hace años Ya lo viste flaco? No no Sí En realidad Lleva meses fuera de internet Porque el año pasado Lo ultrafunaron Y aún así Revivió Es más Te aseguro que si hiciéramos un directo No lo sé porque yo ya vi el video Pero si hiciéramos un directo Reaccionando a la cronología Del Doomverse Habría mil Más de mil personas Viendo el directo Entiendo Lo hacemos desde mi punto de vista Si quieres hacerlo Hacelo Yo no lo veo O sea Quédate solo ahí Inocuo Y míralo No, sin pedo Mil personas cojas Pensalo Sí, pero Conturbinadas por medio Ah, sí Que no haya gente Que no haya Ningún familia cerca Al lado tuyo Ni nada Y creo que Deberías asegurarte De que la waifu No te vea Reaccionar a eso No, ni Lo hace sonar peor Tranquilo Y Es que si a vos Si a vos te da asco Terminás ultra Diciendo What the fuck Vendría Muro Vendría Muro Diciendo Cómo pudieron caer tan bajo Basuras inmundas Porque Muro se sabe El lore del Doom De hecho Muro Muro era fan Antes del Doom ¿Y qué le pasó? Se convirtió Se dio cuenta Que estaba todo mal No, yo creo que Muro en realidad Es como Es como Es como el Doom Si nos fuera un pelotudo Porque Muro por ejemplo Te puede dar de forma ácida O O pretenciosa Pero es como Está bien, queda ahí O sea No es como que Muro Es un tarado Irrazonable y tal Entonces es como Yo diría que sí Que Muro es como Muro de derecho Es la versión purificada Del chabón O sea Muro se lo voy a decir Si, si Creo que Muro se lo voy a decir Muro se lo voy a decir